El presente duele y no puedo callar. No hablo de verdades, solo soy un provocador más. Más que letras, son espejo de mis días. Creo, destruyo, revivo, fusiono y tomo revancha. Estamos rodeados de ecos, más no voces. Hay que matar todo cuanto se ama. Algún día mi voz será el eco de tu pensamiento, y tus pensamientos la voz que me fue negada. Sospechas, ya disponible en Caligrama.